Mañana juega River y estas son algunas noticias. Martín Di Michelli dio a conocer la lista de convocados para el partido de mañana frente a Lanús y faltan algunos nombres que pensamos que podían estar. Y el que no está es el mejor defensor de River. Estamos hablando de Manuel Mamana, quien, como había contado en el anterior video, ya se había recuperado, había hecho trabajos junto a sus compañeros, pero no está bien, se ve que no está todavía al 100%, entonces no entró en la convocatoria. Pero el que sí está es Paulo Díaz y seguramente va a tener muchas chances de ser titular. En tanto, la reserva jugó el día de ayer frente a Lanús y ganó 2-1 con goles de Valencia y Cerrago y gracias a este triunfo se posiciona como puntero del torneo de reservas. Y ojo que mañana tiene muchas chances de ser titular Franco Alfonso o quizás Ezequiel Barco.